Hey, este video no estuvo para nada planeado, literalmente no pensaba que me iba a poner a grabar ahora mismo Pero estaba jugando aquí Elden Ring, lebeleando un ratito aquí, tranquilo de la vida Y pasé por acá, y me partieron mi madre Pero me partió mi madre alguien conocido, alguien que yo digo Wow, que bonito volverte a ver cabrón ¿Quién? te preguntarás, bueno ¿Ves a ese soldado de allá a lo lejos? Ese cabrón se transforma en Margit Y vamos a recordar su pelea Vamos a ver si ahora sí me lo puedo chingar en el segundo intento, literalmente Ya me sé de todos sus patrones, ya tiene mucho tiempo que no le peleo Pero estuve muchas horas peleando contra este cabrón Entonces, sé que puedo Sé que puedo, sé que puedo Nada más necesito pegarle dos veces fuerte con una espada un poquito más rápida que la que tengo ahora mismo Espero que sí me dé chance de cambiármela ¡Ay cabrón! Ok, ok, me la estoy jugando demasiado Tal vez debería intentar eso si me mata Muy bien, si me mata sí Me pego otra vez Ahora me va a saltar Corre, corre, corre Quito Quito, y ahí viene un golpe Vale, solo le pude dar uno No pasa absolutamente nada Me voy a esforzar un poco más Es que necesito pegarle un poco más fuerte Mira aquí Uno Otro por favor No, no le di el otro Sí, necesito definitivamente este de acá Ahora sí, ahora sí ya voy a pelear un poco más rápido Miren, miren, miren Ahora sí me voy a rifar Me voy a rifar Muy bien Me pega, esquivo Va a pegar otra vez y me quito Di una, di una Vamos para atrás Ahora sí, aquí viene Esquivo Esquivo otra vez Y dos golpes suertes Uno Vale, vale No le pude dar el otro Pero no pasa nada Ahora sí como que siento que puedo pelear mejor Uno Dos Viene otra vez Me quito Un golpe Y me cubro Ah, vale, no me pegó Hay muchas veces en las que sí me pega Entonces ya siempre me cubro A ver, lo digo como si pasara mucho Pero realmente estuve muchas horas peleando contra este hijo de su pinche madre Entonces Le sé un poquito Le sé un poquito Soy muy cauteloso honestamente Yo sé que hay personas que se lo pueden Echar muy, 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 muy rápido Yo no Mira aquí viene corriendo Uno Y el otro Ahí está Esquivo Vale, 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 vale Ya me lo vamos a la mitad Ok Valió madres Esquivo Y lateral ¡Ah, su puta madre me mató! No me la puedo jugar ¡Ojo! ¿Por qué se fue hasta allá? Esquivo 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 Golpe Esquivo Golpe Me quito Me quito Me quito otra vez ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No me alcancé a cubrir de ese último Mala mía, mala mía Me estoy confiando Porque tengo un chingo de curas Cuando peleé con él la primera vez Nada más tenía tres Yo creo que por eso el propio juego Como que me estuvo dando tanta cura Como para decirme Pártale su madre al Margit ¿Cómo puedo estar cayendo En las mismas tácticas De ese cabrón De hace mucho tiempo? Muy bien Tengo que prepararme Técnicamente Ahí está Va a saltar en algún momento ¿Ahora? 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 Uno Dos Un golpecito Otro golpecito Me pegó ¡Quítate, pendejo! ¡Ah! No mames Me atoré ¡Ah! Dios mío Me atoré Me va de madre perder esas runas Son diez mil Pero quiero ganarle Quiero ganarle Entonces vamos a intentarlo nuevamente Estoy cerca Yo sé que estoy cerca Voy a Voy a ponerle algo a mi espada A ver Vamos a prepararnos chido Yo me acuerdo que la primera vez Que me enfrenté a este cabrón Lo derroté con una espada rascuacha Toda como un comuneta Pero No sé No sé Pesa un chingo esto ¿Sabes qué? Voy a intentar usar la técnica de esto Así Uno Dos A ver ¿Qué tan rápido es el golpe doble? No Está muy pinche tardado No creo Poder pegarle tanto Necesito algo Que Que lo pueda conterear Pero bueno Ya Mis Poderosos tanates papinescos Son los que lo van a conterear Así que vamos para allá Ya Pelea normalita Lo que sí es que me voy a echar un Esto de aquí Esto de aquí Un Infligir daño ¡Ojo! ¡Sí es cierto! Puedo ponerme en mi equipamiento Este coso Aumenta la negación de daños de rayo Este cosillito es lo chido Esa madre es lo que Lo que nos hace daño ese wey ¿No? Es daño de rayo O daño sagrado ¿Quién sabe? Ahorita lo averiguaremos ¿Qué onda pinche perro? Vamos a pelear ¡Ay wey! Me esquivo Me quito Me quito Me quito Me quito Por favor Haz un ataque Predecible Bien Uno Dos Un golpe Ok No le pude dar el otro golpe Voy por mis runas Dije que no me importaban Pero a ver Literalmente aquí están gratuitas ¡Ay señor! No me viente cosas Muy bien Estoy listo para pelear Viene Esquivo Golpecito 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 Vale No le pude dar más Órale perro Déjese venir ¡Ay! Me pegó Vale Para atrás Para atrás Uno Dos Viene otro golpe Cuando levanta su mano izquierda Es cuando te quiere lanzar más rayos El perro A ver Para atrás Ahora va a correr Uno Dos Y castigo Normalmente solo lo puedes castigar dos veces Al menos es lo que yo vi Pero es suficiente Aquí va a lanzar un rayo Sí Ya lo decía yo Ya lo decía yo Me acerqué un chingo Golpe Golpe Ahí están las dos veces Me va a pegar Me quito Me quito Ahora va a lanzarme algo ¡Ay! ¡Perro! Me quito No mames ¿Me voy a morir otra vez contra él? No puede ser, Margit ¿Cómo vienes a darme unas lecciones después de tanto tiempo? Y va a funcionar Siento como si aguantara mucho más Yo me acuerdo que yo Llego a un punto en el que sí le bajaba mucha vida Pero ahorita aguanta un chingo No pasa nada Esquivo 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 Me pega Valimadres Me quito Esquivo otra vez Vamos a esperar ataques predecibles No me importa tardarme mucho en esta pelea Literalmente Es un video improvisado Peleándome contra un perro NPC Que me está dando mucha batalla Pero extrañaba mucho a Margit Y me había aguitado no haber podido grabar la pelea que tuve con él Entonces ahora sí Margit Margit Second round Diría ¡Ah! Toma perra Tres golpecitos Y si pudiera sacar a mis lobos Lo sacaría cabroncito Corre, 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 corre Me quito ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! No sé cómo esquive eso ¡No! ¡Puta madre! Muy bien Me partieron mi madre Pero puedo ir otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Cámara déjate venir! No creo que sea posible pegarle Ahí está ¿Una? No No se puede No se puede Y ya me expuse Estoy expuesto Ahora sí Puedo pelear Viene Corre, corre, corre Uno Dos Pego Me voy Ok, tengo un plan Doble mano Listo, listo, listo Estoy listo ¡Vamos a pelear! ¡Ay! ¡Se está acercando! Esquivo Esquivo Viene por mí Vamos a prepararnos Porque ese perro me va a pegar Uno Dos Otra vez Uno Yo me voy a esperar hasta sus ataques vulnerables No, no la voy a cagar Literalmente Ahí viene El primer ataque vulnerable Uno Dos Y un golpecito ¿Pegaré más rápido normal? Pues es casi lo mismo, eh Es casi, casi, casi lo mismo Me quito Esquivo Ahora sí Se va a poner puerquito ahorita Se va a poner puerconio Qué bueno que todavía me puedo cubrir Uno Dos Me quito Y uno fuerte No mames, fallé Qué vergüenza No mames Fallé Qué horrible Acabo de fallar eso Ok My bad Vamos a A volver Con doble Pero con doble mano Ahí está, ahí está, ahí está Me quito Nada más no tengo que dejar que me pegue Es fácil Llámese varios de sus movimientos Vamos a ver Me quito Viene Salto normal Golpe impact trueno Y va a lanzarme un rayito si me acerco Ahora lo baiteo Y va a pegarme Pero no me va a pegar realmente Porque se va Ese wey es como un enderman Se mueve chido Me quito Ahora sí Tú puedes opinar Uno No puede ser que no le haya metido un crítico Me quito Me quito Tome perra Me quito, me quito Todavía le aguanto otro golpe Me lo voy a intentar tanquear Porque está muy pendejo la verdad Cómo estoy perdiendo vida a los simio Ok Ya lo tanqueé mucho Necesito curarme No, mala idea curarme ahí Mal idea curarme ahí Volvemos a las bases Las bases del escudo Porque me parte mi madre este señor Me quito Uno Dos Tres Me curo Me quito Qué bueno que me alcancé a quitar Si no es su madre me mataba Fuera Perra 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 Eches ataques Están bien cabrones de esquivar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uno Dos Toma Me voy Yo había visto En un tutorial que era Como que muy importante Ponerte atrás de Margit Siempre Voy a intentarlo Me pega Me pongo detrás Un madracito Ahí me va a pegar No me va a pegar Vale, vale Aquí es peligroso Órale Perra No mames Cúrate por favor Bien Ya me curé Tengo cinco más de esas Me quito Me quito Me quito No mames Margit Pegas bien rápido Bien Esquivado Tiene que cagarle en algún momento Aquí Aquí la va a cagar Uno Dos Una parte de mi me dice que es peligroso Pero no pasa nada Ahí está Listo Me quito Y va Vamos a acercarnos para acá Porque va a desaparecerse el pinche Margit Exactamente Ya decía yo Ya decía yo que se iba a desaparecer este güey Sáltame perro Sáltame Sáltame Vamos No mames Un golpe así Y seguramente me mata Me quito Todavía no me voy a curar Hay que Hay que valorar un poquito las curas que tengo Japum Japum Por no curarme me morí Por pinche imbécil A la otra voy a curarme Tuve que aprender esta lección por la mala Dios mío Puto juego Muy bien Margit no sabía que yo tengo un pinche caballo Toma perro No le di No le di No le di No le di Vamos allá Tome perro Listo Listo con mi caballo Puedo hacer todo lo que pueda Ay güey Me va a pegar Me va a tumbar Todo lo que pueda Que mamada acabo de decir Ay Corre No mames Como te alcanza Pobre le perro No me da Mira lo baiteo Ahí falla Salto No mames Y esa puntería tan cerda Creo que En caballo me parte más mi madre Que a pata normal Definitivamente pareciera Pero igualmente Siento que como que puedo esquivar más Si Quien sabe Siento que igual en caballo Tengo más chances Viene 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 Chingo a su madre Señor Tome Ese golpe si te anda matando Tome perro Yo sé Me vas a llamar cobarde Pero no me importa Vamos a derrotarlo Como de lugar Va a saltar Tome perro Vale Va a sacar su Su masito Ahora aquí está interesante Listo Se esquiva de un salto Lateralísimo Ahora me va a pegar Se ve peligroso Lo sabía Salto lateralísimo Tome perro Wow Wow Ahí está Salto lateralísimo Tome perro Tome perro ¡Ay! ¡Ay! Ok Tengo que curarme Sí Definitivamente voy a ganar así Bueno a ver A menos que maten a mi caballo En ese caso Me va a cargar el pito Pero tengo fe Yo tengo fe Tome perro Tome perro Me va a dar ¡Uf! Dios mío Mala mía Mala mía Mala mía Me voy Vale, vale No me puedo confiar Cámara Margui Ya desaparecete Güey Vete a tu casa Vete a tu pinche casa Margui Cámara Es que si me acerco Él va a desaparecer Yo conozco mi suerte Salto Toma perro Toma perro Me voy Me curo Ya aprendimos Que no hay que ser Pinche tacaño Con las curas Tome perro Un golpe más Otro más Vale, vale Va a venir corriendo el perro Pero no me va ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio dos veces! ¡Me dio dos veces! Me voy Tengo cinco curas más Pinche perro Toma Sí lo voy a matar Con la tontería Sí lo va a andar matando Salto lateral Le di Órale pinche Margui Para eso me gustabas Amigo mío Adiós ¡Ay! ¡Me va a matar! Si me apendejo me mata No, no Sería una burla Si me mata Termino el video Termino el video Si me muero Termino el video Si me muero Cúrate por favor No te vayas a morir Pendejo ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! Ya está Ya me curé Listo Ya gané Miren cómo se mata a Margui De una En un solo golpe Facilito el tutorial Ay Dios mío Casi me anda matando Este güey Medallón de ámbar Viridian Viridian Increíble Vamos a ver Qué hace esta madre Dice Aumenta considerablemente La resistencia máxima ¡Hm! Pues Está bien A ver Yo Yo les acabo de traer Un video literalmente Improvisado Mañana Subo el que tenía pensado De WowT Porque esto Esto salió de la nada Tengo que seguir investigando Qué pedo por aquí Y si algo sale Les grabaré un clipsito Cuídense mucho Lávense las manos Yo me despido Bye Bye Con Gui